Ya estamos con Alfonso Leza, vamos a hacer una lectura de cómo queda el país luego de este referéndum en donde finalmente triunfa el no con una diferencia la verdad que muy estrecha pero bueno que está dejando también un mensaje político. Gracias por acompañarnos primero que nada. Gracias por la invitación, un gusto. ¿Cuál es la primera lectura que haces de este resultado? Bueno, es una lectura doble y un poco paradójica. Por un lado los promotores del sí se pueden sentir muy satisfechos porque votaron muy bien. Votó muy bien, con un gran nivel de votación. Pero por otro lado el gran triunfador fue el gobierno y el presidente de la república. Porque en estas cosas siempre hay un ganador. No se puede decir estuve cerquita, ganó. Siempre pongo el ejemplo. Hubo dichos en ese tono, ¿no? Cuando me daban 15 minutos más de partido haciendo como una analogía con el fútbol. Sí, primero que es muy discutible que en 15 minutos más, volviendo a esa analogía, realmente hubiera cambiado la cosa. Podría haber pasado al revés, o no. En política es muy difícil hacer ese tipo de afirmaciones. Pero yo siempre pongo el ejemplo de las elecciones de 1994. Entre el ganador, que fue Julio Sanguinetti, el segundo fue Volonti y el tercero fue Vázquez, hubo un punto y medio. O menos de dos puntos, del primero al tercero. Nadie nunca impugnó, ni nadie. Se dijo cuando ganó la calle Pueblo mismo, que en el Balotage. La legitimidad del triunfo es la legitimidad del triunfo. Es decir, acá hubo un gran triunfador, que fue el presidente de la calle. Después de más de dos años de gobierno que normalmente son de desgaste, y con la pandemia y todo lo más, casi no perdió apoyo. Casi, casi votó lo mismo que en el Balotage. Y por el otro lado, te decía, el sí también tiene que sentirse conforme, porque lograron realmente una votación muy importante. De todos modos, el camino, bueno, etapa superada, dijo el presidente. Y de todos modos, yo creo que esta cifra, igual debe llamar reflexión al frente. Primero, el hecho del referéndum se hizo, sobre todo en el inicio, por algunas organizaciones sociales, sindicales. Una parte importante del frente estaba en contra. O sea, ahí hay un primer análisis. Y el otro es que, bajo un punto, con tres o con muchos puntos, como fue la primera ronda electoral de 19, es la cuarta derrota consecutiva del frente. La primera del 19, la segunda del Balotage, en las departamentales, donde se habían ganado Montevideo, Canemés y Salto, perdieron tres intendencias del interior y esta. El interior, que en su momento fue un obstáculo para el crecimiento del frente amplio, vuelve a ser un problema. Había, digamos, en su momento dejó de ser un problema, sobre todo por dos hechos. Cuando Vázquez inventó el encuentro progresista para ampliarlo y llevar gente que no había del frente. Y después, un tejido muy cuidadoso que hizo Mujica, buscando gente y aliados en el interior. El hecho de que hubiera 135 artículos, que es muy difícil para la ciudadanía, de verdad. ¿Lo fue para la ciudadanía entender qué eran? ¿Lo fue para los partidos también explicarle a la ciudadanía? En la simplificación se generaron muchas cosas. ¿Tú crees que esta dificultad de la cantidad de artículos fue la gran clave para el resultado? ¿O se votó por ideología, por confianza? Porque había de alguna forma una votación de medio tiempo, como se llegó a decir. Hay una dificultad, sin ninguna duda. Yo no creo que casi nadie, o porcentaje muy grande de los que votaron hayan leído los 135 artículos, concienzudamente, analizándolos, me parece muy difícil. Eso, sin ningún lugar a dudas. La elección se fue simplificando. Era, de alguna manera, un no o un sí al gobierno. Por más que el Frente trató de sacar esa dimensión, el Frente fue cayendo en eso. El discurso de Pereira de ayer mismo fue un discurso político en el que hablaba de temas económicos, etc. Y durante lo último, yo creo que la primera parte de la campaña el Frente la focalizó mucho en su propia gente, en los militantes, etc. Y después se dio cuenta que necesitaba sacar votos de afuera. Y ahí amplió y empezó, metió el tema de la economía, los problemas. Y en la LUC se metió mucha cosa que en realidad no era de la LUC, también. O sea, la campaña también incluyó muchas cosas que desbordaban la LUC. Quizás el gobierno no aclaró lo suficiente o no tuvo la capacidad para aclarar lo suficiente como para sacar más distancia. Pero hay que tener en cuenta, sí que hay un modo de disconformidad o protesta entre el voto en blanco, que sumaba para el no, y el voto anulado, que fue muy grande. Enorme. Hay prácticamente la cantidad de votos que se necesita para dos senadores. Ese es un mensaje que creo que deberían recibir todos los partidos. ¿Terminó siendo una elección de medio término, a tu consideración? No exactamente de medio término, porque es muy difícil asimilar una cosa que existe institucionalmente en otros países. Yo creo que es un problema la elección de medio término. Argentina vive de campaña electoral. Nunca para. Y ese es uno de los problemas que tiene institucionalmente. Estados Unidos lo hace un poco distinto, pero igual siempre pesa. Yo creo que, en cierto modo, sí. Para una parte del electorado, lo que yo decía, se simplificó. Era a favor o en contra del gobierno, y sobre todo de coyunturas que de repente no se analizaban profundamente. Como, por ejemplo, el petróleo aumentó de 40 a más de 100 dólares. Lo de la guerra no es broma en el mundo. Hay una inflación. En la Argentina, estaba mirando el otro día, se está haciendo un esfuerzo porque a la gente no le falte pan. O sea, hay un contexto mundial y regional muy complejo que también hay que tener en cuenta al momento de analizar esto. Entonces, yo creo que alguna gente simplificó en eso. Y alguna otra gente, bueno, tomó dos o tres elementos del discurso. Como, por ejemplo, el tema de derechos, que en realidad no está mayormente afectado. El tema de la seguridad pública, que la oposición en un momento trató de hacer de la seguridad pública unos temas para ser caudal y se dio cuenta que era una de las fortalezas, según las encuestas. Y entonces hizo un giro también sobre la propia seguridad pública. Yo creo que fue un mix. Una mezcla. Ahora, ¿hubo un error del gobierno al subestimar desde el principio la recolección de firmas? Yo creo que hubo un error del gobierno. Creo que el gobierno, contrariamente a lo que hizo el oficialismo en general, debió haber hecho campaña en la etapa de firmas. Yo también, es lo mismo que hoy, ¿no? Hacer ficción después que pasó. Pero uno presume de razonablemente que si el gobierno hubiera hecho campaña en la etapa de recolección, sobre todo ese gran empuje final que tuvieron los promotores del sí, se hubiera puesto como otro jugador en la cancha, hubiera explicado en aquel momento, y por lo menos, no sé si lo hubiera impedido, quizás sí, pero por lo menos hubiera dificultado más. Dejó el terreno libre. Me parece que fue un error. Ayer veíamos cuando terminamos de ver los resultados, y si bien los resultados eran muy parejos, se celebraba desde el lugar del sí, ¿verdad? Pero hasta nada antes, en la etapa de la campaña, se hablaba de un Uruguay en peligro si no se derogaban estos 135 artículos. ¿Tú crees que el resultado, de alguna forma, bueno, alivió esas tensiones y esto, a partir de ahora, bueno, ya no es tan peligroso que se haya quedado la LUC como estaba? ¿O se viene otra forma de protesta frente a esto que vaticinaban como una catástrofe prácticamente para el Uruguay el que se quedara en los artículos? Hay un hecho, un hecho incontrovertible. La ley está vigente desde hace tiempo. Exacto. Y puede haber habido algunos episodios, quizás esas 50 denuncias que están por allí, algunas más, pero no hubo ninguna catástrofe. Eso es cierto. También fue parte de la simplificación de las campañas. A veces es blanco y negro. El propio Mujica, el expresidente, dijo, esto se está haciendo blanco y negro y la vida no es blanco y negro. Y el propio expresidente le sacó del dramatismo. Dijo, acá, como que se había sobredimensionado la importancia de la campaña. Utilizó otro término que no recuerdo con exactitud ahora. Y dijo, al otro día, dijo Mujica, va a estar el mismo gobierno, el mismo parlamento, etcétera, etcétera. Yo lo que creo que fundamentalmente lo que hace fue liberar el camino del gobierno y del presidente, dejarlo libre con la consolidación de la ley, y con el peso de tener nuevamente la aprobación electoral, para emprender toda esta etapa que le queda de gobierno. Este es un gobierno especial por todo lo que pasó en la LUC, etcétera. Normalmente en un gobierno de 5 años se dice que lo que no se hace en los primeros 3 es muy difícil de hacer. Le quedan, quizás el Uruguay, y no me refiero al gobierno, aproveche el hecho de que todavía estamos a 3 años, bastante lejos de la confrontación electoral, y que ya pasó un referéndum para encarar 2 o 3 grandes temas que tiene, y uno sí que necesita consenso, que es la seguridad social. A nivel de resultados, se puede hacer como hoy escuchaba al politólogo Oscar Bottinelli, que hablaba de dos tipos de análisis. El primero, el jurídico, que es el no ganó la elección, el sí perdió, y después a nivel político mencionaba algo así como que, bueno, quizás cuando se hace el análisis más profundo, no se sabe si el presidente ganó del todo, porque se esperaba quizás un poco más de diferencia, sobre todo teniendo en cuenta el nivel de aprobación. ¿Cómo vos viste esa corta diferencia en la elección? ¿Fue positiva para el presidente o no fue tan positiva? Bueno, obviamente, cuanto mayor la distancia, más positivo hubiera sido. Pero es lo que vuelvo a lo del principio. Triunfó. Que haya sido corta, tiene una importancia muy relativa. El presidente dijo, claro, va a seguir, cualquier gobierno, no este. Es elegido, es electo para ser, para gobernar. Y el Uruguay es, por definición, una democracia representativa. El instituto del referéndum, plebiscito, son institutos excepcionales. O sea, el que gobierna es el legislativo, el poder ejecutivo, suministro o consejo de ministros, según dice la constitución. Y que gobierna o legisla, etcétera, es el parlamento donde hoy por hoy la coalición tiene una mayoría amplia. Yo lo que creo es que acá lo que quedó demostrado es que hay dos grandes sectores en el país que se expresan desde hace tiempo, uno en el Frente Amplio, y hay una realidad nueva, es que hay otra coalición. Que uno presume que más allá de todas las diferencias que empiecen a presentarse razonablemente, como en su momento en las tubas, Tori con Mujica, Tori con Tavares Vázquez, haya diferencias porque varios van a disputar la presidencia dentro de la actual coalición, uno tiende a pensar de que electoralmente en el futuro se repetirá esta experiencia. Con algún actor más, con algún actor menos, pero que esos dos grandes bloques tienen ahora dos coaliciones. Ahora, el presidente del Frente Amplio, antes de ver los resultados, señaló que independientemente de si gana el sí o el no, es necesario que el gobierno habilite una mesa de diálogo para tratar los temas importantes del país. Luego de este resultado, en donde el sí tuvo mucha adhesión y la diferencia fue de verdad muy corta, ¿sería necesario que el presidente habilite esta mesa de diálogo? A ver, el presidente dijo que va a gobernar, por ejemplo, combustibles no lo va a cambiar. Creo que diálogo va a haber, lo hubo hasta ahora. Creo que Pereira, al cual yo le podría marcar algunos errores importantes en la campaña, ayer habló mucho más como presidente del PIT-CNT que del Frente Amplio, en ADM cometió algunos errores importantes, que había gente del Frente molestos. Yo creo que él tuvo una gran virtud, que fue no romper los puentes con el presidente. El presidente habla bien de Pereira y Pereira habla bien del presidente. Y eso me parece que es importante. Pereira rescató la mala experiencia anterior de Miranda en el que sí dinamitó los puentes. Y probablemente rescató valores históricos, como por ejemplo el general Sereñi, que podía estar en la oposición, pero nunca rompía el diálogo. Así que diálogo va a existir. Ahora, que haya, si eso significa que el presidente convoque una mesa de diálogo para replantear sus estrategias, su política, estoy seguro que no. Es decir, yo tengo la idea que al principio del Frente, por supuesto, a tres gobiernos consecutivos le costaba mucho acomodarse como sector de la oposición y quería ejercer una especie de co-gobierno. Co-gobierno no va a haber. Van a haber nuevas protestas, oposición, en fin, lo que es habitual en los gobiernos. La educación uno puede esperar que haya problemas. Los tuvieron todos. Tuvo Tabaré Vázquez, Mujica. Mujica fue el más duro con los sindicatos. Cuando dijo que había que matar los sindicatos de la enseñanza. Más o menos textualmente. Sí, de la educación. De la educación. Es decir, que ha sido un problema constante. Lo que sería bueno es que todos, en algunos hechos, cuando están en la oposición, tengan el mismo discurso que tenía el gobierno y cuando están en el gobierno tengan el mismo discurso que cuando estaban en la oposición. Eso facilitaría entendimiento. Yo creo que mesa de diálogo, si formalmente no va a existir, puede haberlo, lo ha habido, por ejemplo, en el tema de seguridad social. Y el parlamento es el ámbito natural. O cuando llegó la pandemia, ahí también hubo una mesa de diálogo donde se convocaron a todos los partidos. Exactamente. Tú comentabas ya antes de que todo esto del referéndum sale desde algunos movimientos sociales, que no necesariamente fue desde el Frente Amplio, que luego se suma un poco más tarde. ¿Crees que estos resultados lo dejan más fortalecido al frente con estos movimientos sociales, sobre todo sindicales, o se tensa un poquito más hacia la interna? Es interesante esto, que fueron movimientos sindicales, porque en el gobierno de Mujica, muchos de los derechos que se reivindican, desde la legalización o despenalización del aborto hasta el matrimonio gay, etcétera, etcétera, nada surgió del gobierno. Fueron todas propuestas de organizaciones sociales, movilizaciones sociales, lo de la despenalización del aborto contra un veto del propio presidente Tabaré Vázquez. Y ahora eso se repite. ¿Cómo se va a reflejar? Bueno, uno en principio piensa que Bafas acercó... El PINC que tiene algunas cosas, también hizo oposición en los gobiernos anteriores, que acercó posiciones en la propia izquierda. Ahora, Pereira tiene un enorme desafío, porque una cosa es liderar un conjunto heterogéneo y en el propio Frente Amplio, digamos, diverso ideológicamente, como es el Frente, cuando están todos remando por lo mismo, que es el sí, y otra cosa es cuando empieza a funcionar la política normalmente. Y ahí tiene un desafío en el que se verá exactamente cuál es su dimensión para poder dirigir al Frente. Yo, a mí, yo hace tiempo, no solo Pereira, desde antes, pienso que una presidencia del Frente, salvo que sea meramente administrativa, tiene sentido si el presidente es el líder. ¿Cuándo nace la presidencia? Con Sereñi, era líder indiscutido. Después fue Tabaré, que no era líder de todo, porque además estaba afiliado al Partido Socialista, pero se transforma, sin duda, en líder de todo, porque además es el primer presidente de izquierda. Ya como en Gifga fue un poco más complicado, porque él no era líder de todo el Frente, y tampoco fue presidente del Frente. Pero yo digo que la presidencia del Frente requiere de un liderazgo, hay que ver, a ver qué pasa. Un poco distinto fue el caso de Mónica Javier, que no era el líder y tenía peso, pero bueno, la terminaron sacando. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Yo lo que creo es que al Frente, para, no sé lo que te embolqué, pero al Frente lo que le sirvió, es para algo que también dijo Mujica, movilizó a su gente, le sirvió para homogeneizarlo después de una etapa de derrota. Si después del 2019 el Frente quedó desorientado, sin conducción, porque además naturalmente, por la muerte de Tabaré Vázquez, y el paso atrás que dan los líderes históricos, Anastori y Mujica, por un tema de edad, de coronavirus, un montón de cosas, el Frente quedó sin conducción. Entonces, esta instancia le sirvió para reunirlo, reunificarlo, homogeneizarlo, y movilizar a su gente. También le sirvió, lo dijo ayer explícitamente alguno de los miembros, al oficialismo, para unir también mucho más a la coalición multipolar. Sin duda. Porque la coalición apareció muy sólida, sin grietas, y con los líderes de los respectivos partidos en primera línea. Sí, es verdad. Alfonso, has estado en muchas campañas electorales. Te quería preguntar, ¿cómo habías visto el nivel político de esta en particular? No me gustó. No me gustó nada. Entre otras cosas, porque creo que se discutieron muchas cosas que no tenían nada que ver con la LUC. Se recurrió a pedirle a la LUC o a atribuirle a la LUC cosas que no tenían. Y desde el otro lado, también se respondió con cosas a veces sobredimensionadas en relación a lo que realmente está ocurriendo. De ahí surgieron las acusaciones de mentiras entre la oposición y el oficialismo, que también un poco entiendo yo que confundió al electorado y terminó dirimiendo su voto por cuestiones políticas partidarias. Yo creo que sí, que eso también contribuyó a confundir. Yo creo que lo más complicado fue la atribución a la LUC de componentes que no tenía. Eso confundió mucho a la gente. Y bueno, pero repito un mensaje para todos, que fue la gran cantidad de votos anulados y votos en blanco. En esta ocasión, el voto en blanco hay que matizarlo un poco porque se repitió y se dijo tanto que el voto en blanco se sabía que sumaba el no. Era una forma de votar al no un poco con cierta protesta. Ahora, de alguna forma, esto ya deja un escenario para las próximas elecciones tanto nacionales como departamentales de acuerdo a lo que ocurrió en cada uno de los departamentos y también lo que ocurrió a nivel nacional. Yo creo que es muy apresurado. Creo que lo que sí deja claro es que hay dos grandes bloques. ¿Cuáles serán las distancias? ¿Quién ganará? ¿Quién perderá? ¿Qué liderazgos? Me parece que es muy temprano. Sí que hay dos grandes bloques que ninguno puede ignorar el otro. Y que a nivel... Bueno, ustedes hablaban de Salto y de alguna manera el intendente hablaba de eso. En Salto, la posición... Paysandú también, ¿no? Paysandú fue al revés. Quizás es un poco más complicado de entender. Paysandú fue uno de los departamentos que perdió el frente. Sí, sí. O sea que ahí hay una disputa muy cercana. En Salto, si la oposición departamental hubiera votado unida, hubiera ganado la coalición multicolor. en Canelones, si la coalición multicolor hubiera votado unida, hubiera ganado la coalición multicolor. Estos sí son... Estos sí son avisos. Si en Rocha ganó... Elementos para tener en cuenta para la próxima elección. En Rocha ganó por 6.000 votos, donde en general la hay una paridad bastante mayor también. Sí, sí. Es un departamento que también tuvo el frente y que perdió. Uno da la impresión que el departamento como Maldonado y Rocha en principio le va a costar mucho volver a ganar. Parecería. Bien, pero de cara a las elecciones nacionales todavía queda todo un camino por recorrer. Tres años y entre otras cosas ¿sabés qué es una de las cosas más importantes? Los resultados de la gestión. Claro. Es decir, quedan tres años, ¿qué va a pasar? Dos de cinco, de cuatro años tuvimos dos en pandemia. en pandemia y con la... Luke como tema de agenda fundamental más allá de los otros temas. Entonces queda mucho, hay que esperar la... El resultado de la gestión es muy importante. El gobierno oficialismo cuenta con una... un elemento a favor importante que es la... que el presidente tenga en alguna secuestra 55% de apoyo todavía es totalmente excepcional. Tú me preguntabas hoy de eso en la relación al voto. No perdió tantos votos en relación a lo que... y a la confusión que había en relación a lo que fueron las elecciones. Prácticamente no perdió votos. La popularidad del 55% es mayor que los votos que tuvo. Entonces... se pueden hacer múltiples lecturas y es complicado todavía. Alfonso, muchísimas gracias por este tiempo, por este análisis. Nos parecía importante tener tu palabra un día como el de hoy en donde obviamente después de un resultado de un referéndum que tuvo la atención de todo un país, es importante saber qué es lo que va a pasar el día después. Recordá las palabras del presidente que dice después del 27 llega el 28. Y bueno, hay que seguir adelante. Al otro día hasta el mismo gobierno, el mismo parlamento, todo lo mismo. Bueno, claro, el gobierno despejó un obstáculo para el gobierno. Sí, ahora hay que ver qué es lo que hace defendiendo esta ley durante estos tres periodos, estos tres años que le queda de gobierno y bueno, después ahí se decidirá, el pueblo decidirá. Y habrá muchas otras cosas para tener en cuenta, el contexto regional, mundial, lo que pasa es vivir en el propio frente, en fin. Gracias, un gusto tenerte. Gracias a ustedes.